Bueno, continuamos acá con los responsables de la empresa, estamos junto a Luciano. Bueno, Luciano, buenas tardes. Contanos un poquito las sensaciones de trabajar en conjunto con la delegación de camioneros. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero agradecido con la delegación de Avellaneda por el compromiso que tienen por los trabajadores y ver junto con el Ministerio de Trabajo poder desarrollar lo que es la jornada de lo que es la inscripción de vacunación para personas esencial. Me imagino que una tranquilidad para ustedes también tener a los compañeros ya inscriptos, teniendo en cuenta que con riesgos son esenciales y siguen trabajando durante toda esta pandemia. Entendemos que son los héroes junto con todo el personal administrativo también porque hay que entender que no solamente es aquel que mueve el camión sino también que hace que se mueva. Es muy importante que podamos contar por lo menos sabiendo que tenemos la cuenta regresiva a la vacuna. Eso es fundamental y la verdad que con ayuda de ambas delegaciones podemos lograr este objetivo que es importante. Contanos un poquito qué es lo que hace la empresa, qué es lo que transporta. Nosotros hacemos lo que se llama operador logístico. Si bien nuestros orígenes son 100% de transporte terrestre de carga, o sea camión, hemos ido incursionando y hoy en día contamos con un aparato de despacho, depósito fiscal, depósito nacional y bueno, damos todo lo que brinda la industria. También lavado industrial, donde damos todas soluciones logísticas a la industria. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Que tengan buenas tardes.